Crema de calabacín al curry Comenzamos pelando y picando en dados regulares 3 calabacines Los echamos en un bol y hacemos lo mismo con una cebolla Una patata Salpimentamos al gusto y echamos un chorrito de aceite en una cacerola Vamos a dorar ligeramente las verduras Cubrimos con agua y echamos una cucharadita de curry en polvo Dejamos cocinar entre 10 y 15 minutos o hasta que las patatas estén tiernas Vamos a triturarlo, para ello no echaremos nada de caldo Trituramos bien y fijaos que crema más fina Decoramos con unos granos de granada, sésamo negro y un chorrito de aceite de oliva virgen extra